A un mes de suspenderse la edición 2020 de la Feria de las Fresas, más de 100 personas, entre hombres, mujeres, niños y adolescentes, se encuentran varados en las instalaciones del Inforum. Se trata de las familias de los integrantes del Circo África y de trabajadores de empresas de atracciones de juegos mecánicos Carlon, quienes prestarían el servicio en la magna fiesta de Irapuato. Después de la inauguración por la que desfilaron funcionarios estatales y municipales e incluso estrellas de la televisión mexicana, dos días después, el 15 de marzo, se anunció la suspensión de la feria a consecuencia de la contingencia sanitaria por coronavirus. Hombres armados atacaron a tres policías de vialidad en Celaya cuando circulaban en su patrulla. Los tres oficiales murieron, uno en el lugar y otros dos cuando recibían atención médica. Los hechos ocurrieron poco después de las 10 de la noche del martes, cuando los policías circulaban por Avenida Torreslanda en la colonia Los Laureles. De manera extraoficial se informó que hombres armados a bordo de un vehículo del cual no se dieron características, se emparejaron con la patrulla de los uniformados y dispararon en repetidas ocasiones. Grupos en redes sociales fueron creados para promover productos ante bajas ventas por la pandemia de coronavirus y estos han cambiado drásticamente el giro hasta convertirse en un nido de promoción de cubrebocas, gel antibacterial, charolas sanitizantes, cuantes, termómetros, overoles médicos y desinfectantes. Tal es el caso de un grupo en Facebook denominado Consume Local que originalmente fue creado para promover negocios de comida u otros giros de comerciantes locales que anunciaban sus productos, o bien de personas que preguntaban por algún artículo en especial para que se contactaran directamente con proveedores. El gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo superó la mayoría de la media nacional en cuanto a las calificaciones ciudadanas por las medidas contra la pandemia de coronavirus. Esto de acuerdo a la encuesta nacional realizada por áreas consultores en la que se evalúan a los gobernadores y jefa de gobierno sobre la manera en la que han atendido la crisis sanitaria. El mandatario estatal salió bien librado ya que en el total de las cuestiones planteadas y tras 13.368 encuestas realizadas, obtuvo una percepción aprobatoria con un 95% de intervalo de confianza aplicadas del 12 al 15 de abril de 2020, que muestrió a Guanajuato. Una mujer de 62 años que además padecía hipertensión y obesidad, se convirtió en la novena víctima del coronavirus en Guanajuato al registrarse su fallecimiento tras convalecer en el Hospital General de Pénjamo, donde fue atendida al ser diagnosticada con el virus regresando de un viaje a Estados Unidos. En total suman 9 defunciones, 143 casos confirmados y 33 casos de transmisión comunitaria, cifra que sufrió el mayor incremento. En tanto, se han consignado 40 casos recuperados. El corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato indica que se investigan ya 328 casos sospechosos por coronavirus, mientras que se han descartado 1.763 pruebas.